Uno por uno, uno por uno Pasa que mandaron al Jace, boludo, que tenía racha Eso no, tan worthito, hermano No tenía sentido pelear ahí ¿Qué hace el Jhin? No, que topardo ¿A mí en serio piensa que me va a ganar a mí? ¡PUTA MADRE! ¡No me salió el flash, boludo! ¡No salió el puto flash!